¡Cabrudo! Llegamos más horas que un reloj A ver... Primero de todo, yo no sé cuándo hacemos Paso en los aviones Siempre vamos en el último asiento, o sea... Ya no queda... Esto es el final del avión Ya no queda nada Nosotros no quedan ni los motores Esto es cuando ibas a EGB Que te sentabas al final del bus Sí, sí, pero... Es que a nosotros nos meten aquí Bueno... Eh... Llevamos... 30 horas despierto Porque... Primero... Era un vuelo de 10 horas Desde... Barcelona... Hasta Miami Y entonces... En este vuelo... Es que... Te llamo a la plana... Entonces... Después de este vuelo de casi 10 horas Resulta que teníamos que pillar Miami-Ecuador Pero en este vuelo de Miami a Ecuador Lleva un retraso de unas 8 horas Vale... A esto tenemos que sumarle Que yo me vi a la venta ahora A 5 de la mañana Para hacer el vídeo de ayer con Sebasti Para editar y grabar... Escribir y grabar los jobs Eso ha sido hoy Para el documento... Sí... Es que claro... Hace ya más de un día de esto Y aquí hay que añadirle Que cuando lleguemos a Ecuador Lo primero que tengo que hacer En lugar de irme a dormir Es irme a nadar... Porque como sabéis... Este domingo... Está la carrera de Medaelmon... Que es día 10 de julio... En la que hay 3,6... O 5,8 kilómetros... A la que todavía os podéis apuntar en... Medaelmon.com... Que dejo el link aquí... Que ya no sé ni de qué hablo... Y como yo soy peor nadador... Que Paquirín... Pues tengo que ir a la piscina... Que ya me han buscado ahora... Para nadar... Una hora y media... ¿Has visto? Mira... Se ha quejado hasta la larga... Eh... Cabilla... ¿Por qué no nadas tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Cuál era? ¿Oh? Es que yo como soy un motivado... Quiero hacer la larga... Pero con lo cansado que estoy... Creo que no voy ni a conseguir acabar la corta... Entonces... Yo mismo me cago en mi propia tumba... Porque podría decir... Mira... Hago la corta y ya está... Pero luego me pico y quiero hacer la larga... ¿Vas a nadar en un yacuzico? Bueno... Eh... Mira... Os enseñamos un poco lo que hemos hecho... Cuando estábamos aquí tirados en el... En el aeroporto... Y aquí seguimos... Uno editando por aquí el Daily... El otro editando por ahí el Doku... Y contestándome... Y aquí seguimos... Todavía sin desesperar... Y yo creo que... Sabéis cuando de repente dices... Yo ya le he dado la vuelta... Pero aquí ya no tengo sueño... Pues aquí editando... Mira... Un poco más de edición... Y un poco más de edición... Pues nada... Al final la cosa de nadar se ha complicado un poquito... Con lo cual natación no... Pero el entreno hay que hacerlo igual... Así que... Nos hemos venido... No nos va a dar tiempo de subir al Ruku... A ver si esto lo podemos hacer... Pasado mañana... Que son... Cuatro mil... Cuatro mil ochocientos... Bueno... Pero al menos... Hemos subido con el teleférico... Desde aquí... Y... Vamos a subir un poco... A calentar las piernas... Al menos una hora de cardio... Y aquí podemos llegar tranquilamente... A los cuatro mil metros... Estos de aquí... Que os voy a presentar ahora... Son unos blandengues... Yo he subido corriendo del tirón... No he parado ni un momento... ¿A que no? ¡Bienvenido a la altura de Ecuador! ¡Qué carajo! Ahí estamos... ¿Os habéis fijado que no paré de correr? No, no se va a hablar... He subido a cuatro o tres y medio el kilómetro... Tres cincuenta... Para romper la maratón dos horas... ¡Uff! ¡Hostia! Yo no puedo hablar... Bienvenido a la altura... Mira... Hemos subido aquí para pillar cobertura... Del móvil... Y ya no podemos... Ya no podemos morir, ¿no? Sí... Ya estamos... Ahorita aguardar aquí... Y con el frío... Ni sientes... Venga... A esperar que nos venga a buscar la muerte... Por ahí hay un par de buitres ya... Que nos están buscando... Volando que están esperando a ver... ¿Quién es el que cae primero? Pero... A ver si vuelve... No, yo creo que aún no... Quizá no haremos... Ha muerto todavía, ¿eh? No, no... Este ya huele a muerto... Yo huele a ver... ¿Qué tal? Ha muerto... Nada, nada... Hay que ir tú los huesos, además... Bien... Todavía no nos cargó las tarjetas del internet... Dame un abrazo... ¡Dame un abrazo, hombre! ¡Qué guapo! Sí, está encargado... El problema es que no te han entregado... No te han entregado... Es broma, hombre... Es broma... Que te estoy tomando el pelo... Dios, tío... Todo el equipo ya del 240K Ecuador... Hemos presentado el documental... ¿Cómo ha ido? ¿Y cómo puede ser que... Hayamos ido a correr una horita... Ahí... Para ver el Rucu desde lejos... Para pasar mañana... Y para mañana poderlo hacer entero... Luego hayamos hecho el documental... Luego hayamos hecho 30 horas de viaje... Y aún no hayamos dormido... Pues no sé, tío... ¿Cómo? ¿Qué ha fallado? No lo sé... ¿Pero no dijimos que la preproducción la llevabas tú? ¿Por eso ha fallado? ¡Ay, madre! Hay que hacer la pelayo esto... Ah, vale... Hostia... Total, que ahora con la tontería... Ya podemos decir literalmente... Que llevamos 48 horas sin pegar ojo, tú... Y algunos me diréis... San Juan... Pues si lleváis ya dos días sin dormir... ¿Por qué no os vais a la cama? Bueno, primero... Horatius... ¿Qué estaba haciendo abajo? Montar gráficamente... Unas presentaciones para marcas... Que yo le he pasado escritas hace un momento... Porque claro... Nosotros estamos en Ecuador... Pero resulta que mientras nosotros estamos en Ecuador... Desde España nos siguen pidiendo... Propuestas creativas... Estrategias... Bueno, en fin... Cosas de la agencia... Por otro lado... Resulta que yo... Ya lo veis aquí... Tengo el daily que montarlo todavía... Porque con la diferencia horaria... Lo tengo que dejar subiendo ahora por la noche... Que son nuestras 11 de la noche... Con lo cual... Son vuestras 6 de la mañana... Así que... En breve ya tendréis que verlo... Así que... Tengo que montarlo... Exportarlo... Y dejando subiendo... Y dejarlo subiendo... Porque... Mientras nosotros hacemos los 4 reuniones mañana... Vosotros ya tengáis el vídeo... Así que creo que... Al final estos 4 o 5 días... Que hemos pasado en Ecuador... Prácticamente sin pegar ojo... Van a servir de entreno brutal... Para el sueño... En la Madrid-Lisboa... Ah, por cierto... Todos los que estáis preguntando... ¿Cuándo podremos ver el documental... Todos los que no somos de Ecuador? Pues no preocuparsos... El... Lunes... Este lunes no, eh... Lunes de la semana que viene... 8 de la tarde... Youtube.com... Barra... Valentí San Juan... Se titula... Terremoto... Son 50 minutos... Y creo... Sinceramente... Que os va a sorprender... Espero que para... Joder chaval... Mañana más... Porque ahora sí que ya... Ay... Cama... Camita... Me voy a pegar una buena dormidita... Continúa... Mi Número... kid... En Fini... ¿Excuse... Ilogu- frame... tiempo... El trigone... Gracias.